Ahora lo vamos a poner este... Solo vamos a poner... Agua para... Para abrir todas las panchas Para esterilizarlos ¿Y por qué echas también ese cuento ahí no? ¿Cuál? Ese... Que las sostiene Ah no, ese... Es que ese fue lo de Parma Solo para sostenerlas Para que se escurren Pero digo que las esterilices también ¿Cuál? Por si al caso ¿Esto ven? Ajá Si, eso lo esterilice pero cuando lo compramos Después, por eso se hace el mejorito Ahorita que... La chiquitilla la utilizamos cuando le damos medicina Ayayayay Porque entre veces no para y llora Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay En la mesita dice, yo creo que Vean, aquí están los puntos, miren Aquí vinieron a quitárselos, ve Vaya que aquí están todavía Aquí están los puntos, miren Ahí están los hilos Los hilos que digan los puntos, ahí están, ve Ahí no creo que ya están Aquí no está Es un pequeñito Es un cachito chiquito Lo que le dejaron a la bebé Pero la verdad es que No estará en el otro lado Ese es Sí, porque es cabal así No está, mi amor Aquí está Ay no, este es el zinc Este es el zinc El que se le tiene que estar dando la lena Para que Este sirvió para su Para que ella engordara rápido A llenara su golpecito Y agarra la peso Y también para que crezca rápido Es un crecimiento rápido Este ¿Dónde está el de la lena, no? Aquí está Este es Esas Ajá, solución gotas Este es para la bebé Este es para darle a ella Gotas antigenéticos 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 Este es para Para allá Digamos ahorita Que Katy pues está mal Este se le tiene que dar a ella A la bebé Tú Tú ya te tomaste la tuya Ya Acá te dejaron esta Miren Esta le dejaron A la bebé A la bebé Entonces Esa La controlaron bastante Ahorita Ya te controló bastante Sí Porque la bebé ya está más estabilizada Ya se siente un poquitito Mejor La espalda Todavía no le ha bajado La espalda Lo que pasa es que De la espalda Toma Y me estaban contando Que en la espalda Le meten una jeringa Como así Para Y lo ponen a uno Así como así Como así Todo loco Y la mano Se me pide Y así Como así Yo no quería Pero siempre Pudía Sabes Yo siento así Pesadón El cuerpo también Digo que a mí Me va a dar fiebre Saber Pero siento así El cuerpo bien feo La preocupación O tal vez La preocupación Pero siento el cuerpo Bien feo Pero este Ahorita Vamos a hacer un cal Vamos a preparar El caldito de gallina Tomar El brazo Lo siento bien pesado Así bien pesado Como que he hecho Bastante ejercicio Este Esto Se lo va a pedir A dar mi mamá Ahorita A la bebé Chiquitilla Vaya que está Durmiendo Chí hombre Lo bueno que no molesta No molesta nada Ella Donde quedó Su pecho Y su pachita Ya estuvo Y A dormir A dormir Eso sí Cuando está Cuando tiene popó O algo Su pañuelito Lo tiene sucio Y llora Porque se siente mal Entonces ahorita Continuamos Continuamos Bueno amigos Entonces Ahorita Mamá Con esto Esto se tiene Y las de Las hojas De estas De mango También las va a lavar Sí O ya Ya tiene ahí No Ya Bueno Porque aquí hay otro Poquito Mira aquí hay una Tiernita Ve Y estas están tiernas Mira Aquí están Estas otras Esta está bien Ya Bueno Miren por amigos Se va a poner a cocer Y Ah Nunca juntamos fuego Ajá ¿Qué pasó? Vamos a juntar el juego Porque pues Este ¿Qué les iba a decir yo? Este A Tati Se le va a hacer un ¿Cómo le dicen eso? Se le va A calentar sus pulmones Porque los tiene Muy desfriados Y su leche También por eso No como que no espesa ¿Verdad? Está algo Sí Y se siente bastante mal Ajá Bueno Entonces me tocó Que ir a buscar Todas esas hojas Sí Lo bueno es que Encontraste Esa cachita Costó Sí Pero Ya están limpias Ya Esas las voy a ir Ajá Y ahí está la lía Miren Ahí está mi lía Puchis Bien dormiditas Aquí vamos a ir Aquí dejamos las pachitas Porque estas Nos sirven para La madrugada O bien sea de que Pues nos sirve para Para cualquier otra hora Pero ahorita que Katy Está un poquito mal Pues Este Le vamos a dar Lechita ¿Cuál? Aquí está Bien Aquí está Bien pero Como vamos a hacer La gallina Pero ¿Qué olla se va a poner? ¿Para qué? Para el caldo Para el caldo Aquí hay una tizna Sí Tenemos una aquí Ah sí Esta está bien Esta está bonita Esa es mía Y es mía Esa es mía Sí Ajá Esa nos la regaló Usted Ya vio Nos está sacando En cara Esa es mía A mía Me voy a abrir paca De ollas Porque hace aquí Un montón de ollas La vente O sea que Si ustedes quieren Vayan a comprarme ollas Chujo Bueno Lechaste No 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 Aquí vamos a hacer Lo que es Ay Y la gallina Mucha No Se la llevaría El chucho ¿Cómo No 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 Ahí está Hay que sacar No hombre Lo que pasa es que vos Solo le echaste encima Sí Hay que ponérselo bien Vean Aquí está la gallinita Miren Esa la estoy tocando yo ahorita Porque Este Está bien congelada Entonces Ya estamos descongelando Porque yo la traje Y todo Ah Le vamos a hacer un sucaldito Primero le vamos a dar su baño Con montes Y luego le voy a calentar Sus pulmones Por la leche Y después le voy a dar un sucaldito Bien calientito De gallina Para que le caiga Calidad Vale Entonces Démosle ver Porque Tomó Ah de verdad Iba a encender Mis lucecitas navideñas Miren de que A mí me gusta Todo esto de navidad Y todo está apagado Sinceramente La preocupación Me tenía ¿Qué es? La preocupación Me tenía Con eso Con eso Con esa intriga Entonces No había podido conectar No 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 Así no le eches Si no hay fuego Entonces Ahí sí echarle Pero si le vas Ahí sí Ah Toma Será que se fregaron Mis cuentos Ahí está Entonces Así Ah es que están Para otro lado Mira Entonces Yo compré Unas cositas Miren de que Estaba arreglando Bien bien La casa Ahorita La luz De ahí No está encendida Porque Este Porque Este Tengo estas cositas Miren que Tiran como Cositas Para la pared Así como Bonitas Para Para que alumbre En la pared Ahorita te las voy a enseñar Miren Ya Entonces Tengo dos Y entonces Pues me gusta Mantenerlas ahí Porque el día Cuando las saco Ella ya se da cuenta Está bien Bien lista Mi nena Miren Entonces Este Las dejo ahí Y ella Se pone a ver Sus Sus lucecitas Miren Ahí están Miren 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 como se ven Ahí se miran Bien chileras Ahí están Miren Ves Chileras Pero Esas que Componerlas bien Miren Aquí estábamos Componiendo Pero con todo Lo que Pasó Con Tati Ah No Ahí están bien Ahí las hubieras dejado Porque ahí están bien Y Voy a entender El arbolito Porque pues Tengo El arbolito También Para que La casita Esté alegre También Aunque Aunque Tati Está enfermita Pues La casita Siempre Tiene que Estar Contenta ¿Por qué o no? Bueno Ahí ya Ya se Llenó otro poquito Ahí ya tiene Las otras Más para abajo Y allá están las otras Que pues No encendieron Las otras Pero bueno Vamos a continuar Entonces amigos Y Gracias por Gracias por Estarnos viendo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¿Verdad? Ahí Vamos a ver No Ahí 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 está Ahí estamos Nos vemos Amigos O sea que Ahí ya lleva Todos los montes Vamos Ahí está Ahí está Todos los montes Ahí está Todos los montes Está tibia Nada más No caliente Caliente Solo Así como Quitándole el relato Pero eso Es muy bueno Para lo que Con eso A Tati Se le va a hacer Su Su baño Porque pues Sinceramente Pues como Que está pasando Ella tiene que Tener algo Que Que la pueda Tranquilizar Un poco Pero si este Que rico Huele Huele así como A No sé Es un olor Como menta Entre todo Eso sabe Como a limoncito Naranja Rico Tienes algo Que te cubra Una toalla Digo yo Ah la toalla Allí está La toalla Allí adentro Está O sea que Después de esto Tiene que estar Con el suéter Tenemos que calientar Un poquito Para que Se sienta Ya mejor Bueno Entonces amigos Nos vemos Ahí estamos Y vamos a Contrarnos un momento Adiós Adiós